¿Qué partes tiene un Portafolios? Bueno, Mahara en concreto es un programa que lo que hace es Portafolios, hace una cosa y la hace muy bien hecha. Entonces tiene una parte social, una parte de grupos, que permite que un grupo se comporte como un usuario individual y entonces tenga un apartado de ficheros de grupo, un apartado de páginas web de grupo y que tenga su propio foro de discusión y todo esto. Cada usuario individual tiene su propio portafolio, también tiene su área de ficheros, tiene sus diarios o blogs, tiene la posibilidad de hacer sus páginas. Las páginas es un concepto muy interesante, que es quizás lo que más cuesta de entender a los profesores que empiezan, pero que en el fondo es muy sencillo. Lo que está dentro de mi portafolio solo lo veo yo. Entonces llega un momento en que tengo que romper este autismo y mostrar lo que he hecho. Entonces, ¿cómo lo puedo mostrar? Pues creando una página web y en esa página web, que la crea el propio Mahara, el propio Portafolios, en esa página web incluyo cosas de las que tengo yo ahí guardadas en el contenido. Una vez tengo esta página montada, he de decidir a quién se la muestro. Entonces se la muestro a un usuario individual, se la muestro a mi grupo, se la muestro a internet, no la hago completamente pública, y Mahara permite un control finísimo de exactamente quién va a poder ver esa página. Yo pienso que esta es uno de los mejores logros de Mahara, ese afinamiento en quién va a ver esa página, porque esto de cara a portafolios escolares es básico. Los padres están preocupados por lo que van a mostrar de sus hijos, los chicos a lo mejor o las personas mayores incluso no tienen conciencia de dónde termina la privacidad, qué es lo que pueden mostrar y qué es lo que no. Entonces, el tener ese control yo pienso que es muy importante. ¿Podrías dibujarnos un pequeño mapa conceptual del concepto de portafolios en educación? Sí, 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 por lo menos lo que yo entiendo como portafolios. Para mí el portafolio es un poquito que se organiza también siguiendo la estructura que tiene Mahara. Por una parte tiene la parte social, la parte de grupos, y por otra parte tiene la parte individual, que lógicamente se relacionan. La parte individual consta de los ficheros, de los archivos que se tienen ahí, consta del diario, y la tercera pata que son las páginas web. Estas páginas web incluyen este contenido y aparte tienen la visibilidad hacia quién las va a poder ver. Con los grupos pasa igual. Un grupo tiene su área de ficheros, no tiene diarios, pero en cambio tiene un foro de discusión, y un grupo también elabora sus páginas y decide quién las va a ver. En principio, las páginas del grupo ya las ve todo el mundo del grupo. Entonces, para mí el portafolios se articula a partir de ahí. Ahora, ¿qué es lo que termina mostrando el estudiante? Para mí lo que el estudiante muestra ahora mismo es un conjunto de cuatro páginas. La primera página sería el diario, ese diario donde va haciendo las reflexiones, y luego tres paginitas más, cada una dedicada a un ámbito de conocimiento. Todo lo que ha hecho relacionado al ámbito de comunicación con lenguas, catalán, castellano, un idioma extranjero, sobre el ámbito científico, ciencias, matemáticas, tecnología, y luego sobre el ámbito social. Ahora mismo, este sería el portafolios que le estamos pidiendo a nuestros estudiantes. ¿Principales argumentos para convencer al profesorado sobre el uso de portafolios electrónicos? El único profesorado que se puede convencer es el profesorado descontento con la forma de evaluar actual. Yo, por ejemplo, he llegado al portafolios porque yo en las juntas de evaluación lo paso muy mal, porque no me satisface la manera de evaluar que tenemos a nuestros alumnos. El que una persona tenga una mala tarde no tiene por qué condicionar su éxito, su fracaso escolar. Es decir, no te puedes jugártelo todo a un examen, a una carta. ¿Por qué? Pues porque durante todo el proceso de aprendizaje se han hecho un montón de cosas. Vamos a intentar evaluar a esa persona de la forma más real posible, teniendo en cuenta todo lo que ha hecho durante el proceso de aprendizaje y dejando ese examen, esa prueba de un día, pues dándole el valor que pueda realmente tener. Es decir, que es una forma de evaluación continuada, entonces. Es la mejor forma de evaluación continuada. Yo he visto profesores que piensan que la evaluación continuada es una sucesión de microexámenes. Y yo creo que tampoco tiene que ser esto. La evaluación continuada tiene que ser tener en cuenta todo lo que ha hecho el estudiante y tener en cuenta también lo que piensa el estudiante, que esta es la parte que más nos flojea de momento. Y que pienso que con el portafolio vamos a tener mucha más información en este sentido. En ese sentido, el portafolio se entronca muy bien con la moda, por decirlo de alguna manera, de los entornos personales de aprendizaje, de los PLEs, y de que los alumnos aprenden no solamente dentro del aula, sino también en cualquier momento, en cualquier situación. ¿Eso lo pueden aportar al portafolio los estudiantes? Sí, 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 desde luego. Pueden, en el portafolio, en una página no solamente es necesario o se puede poner el material propio, también se puede poner material que uno ha encontrado en la red, material relevante, pues un vídeo de YouTube, un documento que se ha hecho en Google Docs, o una presentación que se ha encontrado, es decir, se puede incrustar toda una serie de materiales que no tienen por qué ser del estudiante, pero que para el estudiante pueden ser significativos. Esto es cierto. Por lo tanto, ahí se puede terminar de redondear un poquito lo que sería el PLE de cada estudiante.